¡Eh mamá! ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! ¿Cómo will I know if he really loves me? I say a prayer with every heartbeat I fall in love whenever we need I'm asking you what you know about these things How will I know if he's thinking of me I try to fall but I'm too shy Falling in love is so bitter sweet This love is strong but I feel weak No You out of turn turn up everything Let it down I awake, Huh, mitra, mitra cursor I hope I think of morning Ames ont Zi ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!